¿Qué es lo que hacen? Porque sabemos que de otra manera no se va a arreglar ¿Qué trabajos van a hacer? Cambiar los postes que están deteriorados Reponer todos los registros que es hasta un peligro Porque la gente se tropieza Las tapas de hidráulicas que están faltando Pintar los postes, la iluminación Entonces todo eso lo tenemos que hacer a costo nuestro, ¿verdad? ¿Cuánto lo va a hacer? Hoy me llevan el presupuesto, no te sabría decir Pero no es caro porque realmente son trabajos menores ¿Y la mano de obra desde el ayuntamiento? La mano de obra desde el ayuntamiento Que es así la tienen y la pueden hacer Pero el ayuntamiento no tiene dinero Entonces, si no tiene dinero, bueno, eso ya es otra versión del por qué y cómo Pero debería ser un ayuntamiento saludable Con una nómina no tan obesa Y entonces pudieran hacer mucha obra y no mucho gasto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!